Sí, esa era la idea justamente, poder poner en valor el acervo que es de todos los misioneros y mostrarlo públicamente, porque esa es la función de un museo, no tiene función de ser con las obras guardadas, ¿no es cierto? Así que la idea fue un arduo trabajo realizado durante dos años para restaurar esta treintena de obras que vemos, que podemos disfrutar a partir del día de hoy y ponerlas como parte de la muestra permanente del museo de la provincia de Misiones, del Museo de Bellas Artes. Más allá de acercar lo que es la cultura, es acercar la historia a todos los misioneros, porque estos cuadros tienen detrás de cada uno hay una historia. Por supuesto, recién estaba hablando con una persona que me decía, me emociona ver obras que hace veinte años que no veo, ¿no? Entonces, hay afectos, hay personas que están ligadas afectivamente con las obras, ya sea por su sensibilidad artística o de pronto por algún lazo hasta familiar. Entonces, yo creo que hay toda una cuestión de derechos también sobre las obras que pertenecen al acervo de la provincia. Y bueno, es la verdad que una emoción muy grande poder verlas hoy en las paredes de este museo y poder ver que la gente las disfruta, las está disfrutando. Los elogios fueron muchos, lo cual nos hace muy bien, porque la verdad que el trabajo fue arduo y mucho. Pero tenemos la satisfacción de poder habilitar en esta noche un museo de bellas artes de manera permanente para la provincia de Misiones y para el disfrute de todos. Se puede observar muchos jóvenes también acá, es una manera de acercarlos también a lo que es la cultura y la Belga Harta. Exactamente. Como decía hoy, cada cédula de identificación tiene un código QR donde se puede apreciar, escuchar en audio la biografía del artista. Lo cual también es importante porque de alguna manera la función del museo es poner en conocimiento no solamente la obra de arte, sino quién está detrás de esa obra de arte. Una persona que lo pensó, que lo llevó a cabo, que expresó su sentimiento y su sensibilidad a través de la obra, ya sea pictórica, escultórica o lo que fuere. Entonces, también estamos teniendo acá esa historia de gente que en el año 37 pintó algo, como podemos ver en el caso de la obra de Centurión, hasta lo contemporáneo como puede ser una obra de Matot. Entonces, la variedad es amplia justamente para que podamos apreciar esa diversidad y también cumplir con esa función educativa, si se quiere, de saber quiénes son los artistas que depositaron sus obras en este lugar. De eso se trata, es una parte del acervo cultural que pertenece a la Pinacoteca de la Subsecretaría de Cultura, que hace 10 años que no estaban expuestas las muestras, justamente las obras, porque teníamos que realizar este trabajo de restauración y de puesta en valor. Hoy estamos mostrando nada más que 30 obras de las 300 que posee la Pinacoteca Provincial. Estas son las que en mejor estado estaban. Por eso decidimos, más allá de que son variadas, comenzar el trabajo con estas obras. Que nos llevó dos años de trabajo intenso a través de un equipo de profesionales conformado por Estela Garma, por Andrés Sanzoni, que son restauradores y museólogos, y todo el equipo de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio. Yo creo que va a llevar un tiempito que tomemos conciencia del valor que tiene, no solamente el valor material, sino que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra historia, con recuperar la memoria, con ese misionerismo que tanto pregonamos y quienes estamos en este tiempo en la Subsecretaría de Cultura, es justamente nuestra responsabilidad de poder rescatar y de poder mostrar. Esta muestra va a permanecer por seis meses aquí instalada. La idea es seguir trabajando en las próximas obras que pertenecen a la Pinacoteca, ir restaurando nuevos cuadros para poder renovarlos cada seis meses. Así que creo que fue un trabajo intenso, pero por sobre todas las cosas con mucho compromiso y mucho amor. Bueno, invitar a la comunidad que se acerque acá a la muestra, que va a estar el fin de año. Sí, todos los días, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, y también sábados y domingos, no recuerdo bien el horario, pero sí está abierto el museo. Y bueno, invitar por supuesto, la entrada es libre y gratuita, y se van a encontrar con cuadros que hace muchos años fueron de alguna manera adquiridos por la provincia y bueno, hoy están a disposición del público. La verdad que es un placer y un privilegio, es un momento único, porque es la primera vez que de manera sistemática se comienza con todo el proceso de rescate de la Pinacoteca del Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto?, Juan Chaparri. Bueno, fue arduo, conté con colaboración del personal del museo, y bueno, se tuvo que hacer una selección de las 300 obras y comenzar un proceso, primero todo lo que es la indagación para ver el estado en el cual estaban y para saber la propuesta de intervención que le vamos a realizar. Se priorizó en este momento todo lo que es un proceso de conservación, que es parar un deterioro, por ejemplo, limpiezas, si la pintura estaba desprendida, lo que es adhesión de pintura, una protección. Después van a poder ver que hay una pieza en proceso de intervención para lograr explicar lo que se hizo a la mayoría de las obras y lo que se va a hacer al resto, ¿no es cierto? Obviamente, cada pieza, cada cuadro es único, cada escultura tiene un tratamiento particular, pero de alguna manera fue cumpliendo una de las funciones del museo, que es el de educar, tratar de tener una obra en proceso y un pequeño montaje del equipo que se utiliza, de los productos que se utilizan para una intervención de la pintura de caballete, ¿no es cierto?, o escultura también. ¿Las obras que están aquí fueron elegidas por su estado? En realidad priorizamos diferentes aspectos. El estado, si bien son 30 obras, cada obra requiere un tiempo desde un mes a dos meses, entonces se seleccionaron de acuerdo también a su estado de conservación que no fuera tan crítico y que fueran representativos del arte regional y nacional, ¿no es cierto? Así que se tuvieron varios aspectos en consideración para poder seleccionarlo. Bueno, contanos un poco de esta que está en proceso de intervención. Bien, esta pieza que está en proceso de intervención, hemos hecho una cala, se llama cala de limpieza, en donde se muestra una limpieza química, en donde se eliminó lo que es suciedad superficial y lo que es un barniz oxidado, ¿no es cierto?, que ya deja de cumplir su función como protección, entonces se oxida, se envejece, se oscurece. Se realiza todo lo que es consolidación, trabajamos con jeringas, con ciertos productos que le devuelven a la pintura que está desprendida, se la adhiere para no correr riesgo de que se pierda el original y luego se comienza con una limpieza, con unos hisopitos embebidos en distintos solventes, se va limpiando la superficie pictórica y luego, si se hace falta, se reintegra la pintura, ¿no es cierto?, la capa pictórica, siempre con distintas técnicas que son identificables, el original de la intervención del restaurador y luego una protección, a grandes rasgos depende la obra, ¿sí?, si es, esta por ejemplo, la que tenemos en muestra es una, este es un cuadro, una pintura sobre tabla, una pintura tabular, si fuese una pintura sobre tela tiene otros procesos de intervención, hay que desmontar el cuadro, hay que tratarlo por el anverso, por el reverso, este tiene otro tipo de características, ¿no es cierto?, el textil, pero en este caso concreto fue una limpieza, una consolidación y una protección.